hola que tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero hablarles de un juego nft que obviamente lo leyeron en el título pero no se vaya a alegrar el juego es muy bonito y todo pero de manera free to play no es que esté muy bonito para nosotros así que si quieres saber toda la información referente este juego de cómo se puede ganar gratuitamente quédate hasta el final del vídeo si no suscríbete y activa la campanita en la descripción del vídeo les dejo también mi canal y grupo de telegram y también mi contacto directo bueno y si quieres sígueme por twitter que no quede más decírtelo también puedes pasarte por los últimos vídeos que mostramos el canal que está muy interesante específicamente por este vídeo que está acá ahora sí o directamente al vídeo el día de hoy bueno mucho vamos por lo importante hoy voy a hablarles de este juego nft también acá en pantalla que lo jugué un buen rato y bueno es el nivel 30 te podrás imaginar rato que pase jugando qué pasa con este juego en si el juego está muy bonito y todo me gusta bastante pero tenemos un pequeño problema para los jugadores free to play y es que para las personas que vayan a trabajar el juego o que quieran participar en el sorteo o el torneo que tienen actualmente las personas free to play no podrán ganarse estos mil dólares por el hecho de que la gran mayoría de las personas free to play que están jugando creen que se van a poder ganar estos mil dólares o por lo menos unos 300 600 400 dólares cosa que no va a ser así por el hecho de que los que se va a poder ganar esos premios en efectivo de 500 600 dólares serán las personas que tengan sus propios nft o sea que hayan comprado un nft de este juego y los precios de los nft los podremos ver por acá en open sea podremos ver lo que viene haciendo el precio de cada uno de estos nfts a buscar por acá lo vamos a colocar matic matic a dólares para sacar la cuenta de cuánto es un mate equivale un dólar con 11 y tiene un precio de aproximadamente vamos a colocar entre 50 60 matic o colocar 60 matic en el haciendo aproximado de 67 dólares con 20 el máximo obviamente que ese sería el personaje más caro porque la mayoría cuesta 60 matic aunque éste a cada costando 0.03 de terío en este ya está carito pero la gran mayoría cuesta entre en 50 matic 52 y así ok vamos para acá aquí vamos a poder ver las instrucciones para ver qué necesitamos para participar en lo que viene haciendo este torneo toda esta información la podemos conseguir acá en fractal directamente damos clic en este botoncito que está acá todos los links lo estaré dejando en la descripción muchachos bueno ahí no es en realidad es por acá será clic en play y si te fijas aquí nos da para descargar el juego directamente podemos buscar los de play store pero para asociar la clasificación de nosotros del juego a lo que han deseado fractal ya nos tocaría darle clic acá yo en si tuve buscando mucha información referente a este tema porque estoy viendo múltiples youtubers que estaba hablando de este juego pero nunca explicaron de cómo se puede participar en la organización el torneo están diciendo que el juego es bueno que el juego es interesante que el juego es bonito pero nunca nunca dijeron de cómo se puede participar deseando mira hacen pvp y ya está listo y de cierta manera es verdad pero a la vez no porque si tú te puedes hacer los pvp sin hacer esto que te estoy diciendo dale clic en play y dale clic acá y abrir literalmente tu cuenta que hayas abierto a causa del juego aquí en el teléfono si no la abres a causa de la asociación con la cuenta de fractal no podrás participar en el torneo así que tienen que tener eso muy al tanto y la cuenta de fractal que se crea acá yo a mi criterio personal les recomendaría que usan en el mismo correo que van a usar en el juego para que si no tenga ningún problema luego ustedes vinculen lo que vendrá haciendo el juego con la generación la billetera de fractal nos tocará hacer lo siguiente vamos a quitar esto vamos a quitar esto y esto también acá nos explican lo que está haciendo de cómo va a funcionar el torneo entonces para poder participar en lo que generación la clasificatoria bueno acá nos explican paso a paso pero para lo de la clasificatoria tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un horario aquí nos dice la hora a la que vamos a poder comenzar a jugar para clasificar y a la hora que vamos a poder terminar o dejar de jugar y también van a volver a abrir lo que necesitan la sección de las clasificatorias a esta hora de acá y la volverán a cerrar acá literal tendremos dos horas aproximadamente para poder clasificar nosotros podremos ver la clasificatoria en lo que viene siendo fractal acá podemos ver el puesto 1 al 114 102 y así entonces acá en las instrucciones directamente nos hablan todo referente al torneo pero quiero que vean esto que es muy importante antes de que te vayas a enfocar en que vas a trabar el juego free to play y ganar mucho dinero tienes que ver esta información ojo el juego es free to play por ende lo digo en el título pero free to play no se va a ganar mucho por acá podremos ver lo siguiente aquí nosotros vamos a poder tener diferentes recompensas por ejemplo los titulares de un nfc de estos nfc que les mostré acá al menos uno que sea titular de un nfc de estos podrán recibir estas recompensas que están acá y si bajamos a las recompensas en efectivo que la gran mayoría de ustedes está interesado en estas recompensas en efectivo el primer lugar podrá llevarse 100 dólares el segundo podrá llevarse 80 dólares el tercero 70 dólares y así sucesivamente ahora para las personas free to play en sí esto en la ciudad para las personas que tienen su nfc comprados a que ellos hayan comprado un nfc de estos podrán recibir estas ganancias del primer lugar 100 dólares segundo 80 dólares tercer lugar 70 dólares del cuarto al quinto lugar 70 perdón 50 dólares cada uno del sexto al lugar 10 directamente sería 30 dólares cada uno del lugar 11 al 20 se lleva 10 dólares cada uno pero para los usuarios free to play los gratuitos podrán obtener del puesto 1 al 53 dólares cada uno para que puedan ver la diferencia abismal que hay pero entre todos los usuarios que queden entre la posición 1 y la 50 podrán recibir entre todos literal 150 dólares pero sacamos sumando todo porque en sí cada uno va a recibir 3 dólares y del lugar 50 al 100 podrá recibir 2 dólares cada uno del lugar 100 al 250 podrán recibir un dólar cada uno si se podrá ganar con el torneo pero la opción donde se podrá ganar muchísimo más vendría siendo para las personas que tengan su nfc comprado que son a los que le están dando literal prioridad como tal entonces vamos a subir y ahora voy a entrar al juego desde el teléfono para que puedan ver dónde pueden ver el horario y así pueden estar activos para que puedan clasificar si es que quieren clasificar obviamente bueno muchachos como están viendo en pantalla acá estoy en el juego vamos a ver por acá esto que están viendo por aquí arriba esto que está viendo acá que dice 16 horas y 11 minutos vendría siendo el tiempo que falta para que ustedes puedan jugar y puedan clasificar para el torneo pero para poder participar en el torneo mínimo tienen que desbloquear la opción del pvp para desbloquear esa opción ustedes necesitan mínimo llegar al nivel 10 bueno para llegar a ese nivel directamente tiene que estar acá en la sección de campaña y van a ir pasando estos mundillos que están acá pero yo como exagero llegue el nivel 30 pero si lo soy sincero fue porque el juego en sí me gustó pero tienen que tener en cuenta algo muy importante también y es que las personas que no tengan nfts comprados a que estén trabajando free to play esas personas les estarán bajando el nivel por ejemplo si tú estás jugando a free to play estás en nivel 50 y se reinicia la temporada porque va a ser tipo fortnite y cuando reinician temporada todos quedan en el nivel 1 toditos entonces en este juego van a hacer lo mismo si tú no tienes un nfc comprado tus estadísticas se van para el piso y te tocará comenzar de nuevo literalmente pero si tú tienes un nfc comprado tú no vas a sufrir de este problema a ver acá pueden ver todas las opciones que tenemos aquí en esta parte es donde nosotros podremos chequear de cierta manera el personaje ya que los ítems se estarán guardando aquí aquí donde presionar el cofrecito y aquí tenemos como dos personajes que yo mayormente uso es este y acá está la opción del pvp recuerden que para clasificar con la opción del pvp tenemos que esperar que termine esta cuenta regresiva apenas termine tenemos que estar pendiente porque vamos a tener aproximadamente dos horas para jugar pvp y obviamente estar en la clasificatoria para el torneo aquí en la sección del cofre bueno nos dan ciertas bonificaciones que todos servirán nosotros para mejorar nuestro equipo que es muy importante que lo hagamos ya que de esta manera podremos hacer un personaje muchísimo más fuerte y así podremos ganar más pvp acá podemos comprar estos cofres y conseguir armas también y bueno aquí ciertas habilidades que podemos ir mejorando por aquí para regresar pero vamos a cancelar y ahora yo voy a jugar una partida para mostrarles más o menos de cómo es no voy a jugar está acá porque ya eso es un nivel muy top y es muy propenso a que me maten entonces voy a irme por acá a ver por ejemplo este de aquí y voy a jugar una partida voy a mostrarles más o menos con la jugabilidad recuerden que ustedes van a comenzar literalmente con una habilidad súper sencilla pero a medida que ustedes estén avanzando podrán equiparle nuevas cosas a su jugador que por cierto ahora que me acuerdo tengo que mostrarles esto fíjense aquí aparece que tienen ciertas habilidades los objetos que le colocó a mi personaje este objeto tiene la habilidad de regenerar vida obvio este tiene la habilidad para que se pueda mover rápido es de habilidad para regenerar vida también y ésta tiene una habilidad que te literalmente te colocó como una pistola flotante que te ayuda a matar a tus enemigos y el hacha también me da una habilidad que se la voy a mostrar ahorita mientras juego la partida así que ten pendientes y sean muy atentos a las habilidades que lo voy a mostrar en el vídeo pero la voy a adelantar obviamente en el vídeo en el vídeo en el vídeo y bueno amigos y como vieron es como se va a jugar y esto que ustedes consigue esto y tengo te lo pueden cambiar por esta monedita dorada y esa monedita ustedes la podemos usar para comprar cofres estos cofres que están acá los pueden comprar con esas monedas ligadas con esto acá arriba y pueden conseguir ítems muchísimo mejores solamente le dan clic encima de la clica le dan que sí y eso es todo así de simple y sencillo otra cosa cuando les toque matar a lo que era siendo este golem de acá es muy simple tienen que atacar los cuerpo a cuerpo o sea cerca no se voy a alejar porque así si se alejan 23 metros literal es más propenso que dios le ganen a ustedes a que ustedes le ganen a ese ogro que están viendo ahí que tú lo estoy marcando este oro que está acá entonces ustedes tienen que atacar cerca para que puedan ganar esa es mi recomendación porque así fue como yo le gané y bueno eso vendría siendo todo amigos en sí así como funciona el juego y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero les haya gustado muchísimo y que les haya servido esta información que les he compartido en este vídeo si te ha gustado bueno dale like suscríbete al canal y activa la campanita sin mucho más que decir nos vemos en la próxima chao chao